Como ustedes lo pudieron observar, sale a la luz por qué Portillo Cuadra estaría, y vamos a ponerlo entre comillas, estaría en los Estados Unidos. Y dice, sí, se ha reportado y se ha escuchado, y aquí le voy a enseñar la noticia, de que Portillo Cuadra estaría en los Estados Unidos, o se fue para los Estados Unidos, porque su esposa tiene supuestamente, y digo supuestamente porque no se ha confirmado al 100%, pero estaría en una etapa terminal, un problema de salud, y es por eso que Portillo Cuadra viajó y está en los Estados Unidos con su esposa. Bueno, vamos a ver eso, y vamos a ver también por qué entonces, si el esposo está supuestamente en etapa terminal, ¿cómo es posible que andaba caminando? Bueno, señores, caminando en el parque. Entonces, bueno, señores, vamos a hablar de este momento. ¡Ve a estar aquí el chico acá, tira! ¡Portillo, papadito! Lo tenemos ahí, peinando la gata y nos va a ver, como siempre. Bueno, señores, vamos a hablar del tema, y sí, en el programa, las cosas como son del programa de Natán, Walter Araujo dio más detalles, ya que Walter Araujo pudo sacar más información de qué estaba haciendo Portillo Cuadra en los Estados Unidos, o sea, por qué se escapó, por qué se fue, supuestamente era un problema de salud. Ahora nos damos cuenta de que el problema de salud no era Portillo Cuadra, sino de que supuestamente es su esposo, o sea, presuntamente el esposo. Y, bueno, aquí les voy a enseñar el video de Walter Araujo del informe. Última información que tiene sobre la ida de Portillo Cuadra a los Estados Unidos. Todos ustedes saben de que Portillo Cuadra, el pueblo salvadoreño, ha estado exigiendo la captura de él, ya que, pues, Portillo Cuadra, cuando quería ser vicepresidente de la República, pues ellos, o sea, su conjunto, o sea, siendo él candidato para vicepresidente, y Norman Quijano, que era para correr a presidente de la República, pues todos ustedes saben de que hicieron pactos con pandillas, llevaron dinero a las pandillas, cambió de votos y toda esa onda. Entonces, el pueblo salvadoreño ha estado bien exigente. Pero, bueno, yo les voy a enseñar lo que Walter Araujo tiene que decir, y escuchen muy bien, porque lo vamos a analizar, y aquí, pues, vamos a ver exactamente si la ida de Portillo Cuadra a los Estados Unidos es válida, debería de, o sea, ¿por qué no la reportó? ¿Y por qué los areneros dicen algo totalmente contrario a lo que supuestamente se está hablando de que él tenía problemas de salud? O ahora que su esposa tiene una etapa terminal de salud. Bueno, se lo voy a enseñar, ponga mucha atención, porque lo que Walter Araujo va a decir tiene mucho, mucho sentido. Mírenlo. Le tomaron unas fotografías al señor Portillo Cuadra en Los Ángeles, en el Balboa Park. Obviamente estaba la gran incertidumbre si él estaba o no estaba en el país. Obviamente no está. Él no está. Él no está en el país. Y voy a, qué bueno que toquemos ese tema, Natán, porque... No, lo toco porque en realidad, este, sus... Yo hice mis indagaciones, ¿verdad? Averigüé, y él está con permiso en la Asamblea Legislativa. Y consulté fuentes de arena, fíjate, cercanas al grupo parlamentario, y me dijeron una cosa, antes de esas imágenes, para que el pueblo juzgue, que él había pedido el permiso porque la esposa estaba ya casi en las últimas, en un proceso terminal muy grave. Ya me ha sorprendido a mí verlo caminando en el parque con ella, si es que es ella la señora. Sí, no tenemos... Yo no la conozco porque yo no, aparentemente sí. Yo no la conozco, no tengo el gusto de conocer a la esposa de Portillo Cuadra, pero ya veo que no está en ningún proceso... Entonces, ya volvió la... Porque yo me había quedado callado en el caso de Portillo Cuadra. Porque gente de arena me dijo, mira, me dijo, está muy grave la esposa, está en un estado delicadísimo, ya, en la última, terminal. Entonces, yo, uno debe de ser también respetuoso de ese tipo de cosas, porque a nadie se le desea la muerte. Podemos discutir, mira, con fuertezas, con ferocidad las cosas políticas, pero también nunca debemos de perder el lado humano que debemos de conservar todos. Pero yo creo que también los mismos funcionarios públicos, porque fíjense que esta semana salía la señora Romero, Rosa Romero, diciendo de que esas son cosas privadas. No, funcionarios públicos no son cosas privadas. Si en realidad está en una situación, deber de dar una declaración, un comunicado, el jefe del grupo parlamentario, el jefe de fracción Portillo Cuadra, es en un comunicado de prensa decir, he solicitado, porque la ausencia se nota más de un jefe de fracción, y en medio de estos sucesos. Entonces, decir, he solicitado un permiso indefinido a la Asamblea Legislativa por estas y estas causas. Claro que si es mentira, y luego lo vemos en un parque, ahí en el, ¿cómo se llama? En el Balboa Park. En el Balboa Park, haciendo ejercicio, no existe tal situación de gravedad como para poder ausentarse. Entonces, uno piensa, ¿por qué se fue Portillo Cuadra? Te digo, tú y yo, estamos de explicación, estamos enfermos, es una cosa personal que me es imposible, porque quiero tomar un periodo vacacional en una época del año. Uno le explica a su audiencia cuánta mayor razón aquellos que nosotros les damos con nuestro dinero, con nuestros impuestos, su salario. Entonces, creo yo que ese caso de Portillo Cuadra, a mí ya me regresó, o sea, la duda en torno a si es real o es falso. Mejor es que lo expliquen, porque de lo contrario, vamos a seguir. O sea, vamos a seguir en la exigencia de, ¿ya se fue a huir o qué? Pues yo sé que el caso del financiamiento de las pandillas es un caso serio, que no conlleva a cuatro, seis, ocho años, son 25, 30, hasta 40 años de prisión. Y Portillo Cuadra fue el candidato a la vicepresidencia de la República, la fórmula de Norman Quijano y todas las acciones que derivaron en esa campaña política, en donde están procesados unos por fraude electoral y otros por actividades de procesamiento de financiamiento de pandillas. Ahí está Portillo Cuadra. Eso es lo que el país se pregunta. Vaya, muy, muy bueno, muy buen video. Muy buen video. Señores, acá abajo en la descripción le voy a dejar la entrevista completa. También aquí en una pestañita le voy a dejar la entrevista completa para que usted vayan al canal de Natán. Las cosas como son. Y al final del video también se los voy a dejar para que usted mire la entrevista completa. Pero bueno, hablemos de ahora lo que dijo Walter Araujo. Muy, muy de acuerdo con Walter Araujo. O sea, yo en unas cosas he estado de acuerdo con Walter Araujo, en otras cosas no. Pero aquí yo les puedo decir de que estoy muy, muy de acuerdo. Y hablemos de esos puntos. Primero, yo quiero hablar un disclaimer. Y yo quiero darle a entender a todos ustedes, especialmente a Portillo Cuadra y a su esposa, de que en este canal y en este video y este servidor jamás, nunca, nunca hicimos o hemos hecho videos para que la gente, para yo incitar a la gente a que vayan a hacerle un daño a fulano de tal. En ningún momento en este video instar a gente que vaya y que busca Portillo Cuadra, que aquí, por allá, que lo vamos a ir a ver al parque. No, no. De hecho, en mi video anterior yo hasta tuve que eliminar las locaciones porque no se trata de eso. Se trata de informar, no se trata de hacerle un mal a alguien. Por más corrupto que usted piense que sea alguien, no es para eso. Y este servidor, no hacemos este tipo de videos para incitar a la gente que vaya y le haga un daño a un salvadoreño. Segundo, quiero aclarar muy bien aquí, como Walter Araujo lo dijo, y es de que sí es cierto de que la esposa de Portillo Cuadra está en etapa terminal. Bueno, si usted mira esta foto, pues algunas personas piensan, Walter Araujo hasta tenía dudas si era ella o no, aparentemente la esposa de Portillo Cuadra. En el caso de que esto fuese realidad, porque el mismo Portillo Cuadra no aclara las cosas, pero en el caso de que la esposa de Portillo Cuadra está en una etapa terminal y está en problemas de salud grave, también quiero aclarar que en este video no estamos para decir, miren que no sé qué, que aquí, que cuánto, que miren que ella porque le pasó. No, yo siento de que muchos, muchos familiares no tienen culpa de lo que sus familiares políticos hayan hecho y yo no soy de las personas que le voy a desear el mal a alguien solo porque es esposa de alguien que le ha hecho un mal al país, ¿me entiende? Entonces, así como Walter Araujo lo dijo, pues hay que ser salvadoreño, hay que tocarse la mano en el corazón y si ella de verdad está grave, pues esperamos desde aquí que se mejore y porque si es una etapa terminal, como usted escuchó que los mismos areneros le dijeron a Walter Araujo de que ella está en una etapa terminal, pues esperamos que se mejore. En el caso que sea cierto, ahora hablemos aquí las cosas porque vaya, se pidió el permiso, ¿ok? Se pidió el permiso y ahí ¿qué pasó? O sea, todo está en la luna y yo siento que como Walter Araujo lo pudo observar, siento que aquí el culpable de todo esto viene siendo el diputado actual jefe de Fracción de Arena, René Portillo Cuadra. Yo siento de que en todo este relajo quien tiene toda la culpa es Portillo Cuadra. ¿Por qué? Porque pide un permiso en el cual la asamblea sabe ese permiso, sabe de lo que va, pero queda todo en la duda porque la información que le dieron a Walter Araujo no concuerda con lo que el diputado Rey, ustedes recordarán, dijo sobre, o sea, el diputado de Arena estaba seguro que Portillo Cuadra viajó a los Estados Unidos por cosas de salud. Se da a entender de que quien está en, o sea, quien está con problemas de salud es Portillo Cuadra y no su esposa. Si no, le voy a recordar cómo el mismo diputado decía. Y el doctor Portillo Cuadra, tengo entendido que había solicitado un permiso por cuestiones de salud, Bueno, entonces aquí como que Portillo Cuadra no se comunica bien con nadie porque hasta los mismos areneros están confundidos y no saben exactamente, o tal vez saben y no lo quieren decir, pero la entrevista se da cuenta que el diputado no tiene ni idea, o sea, sólo le dijo con problemas de salud, pero este vemos de que pareciese que no fuera problemas de salud. Miren, y aquí es donde yo estoy de acuerdo con Walter Araujo. Miren, si la esposa está en un proceso terminal, pues la pregunta es cómo es posible de que ella está en un tratamiento terminal, como le informaron a Walter Araujo, pero se le mira bien caminando en el parque. O sea, yo la verdad que no sé todo el entorno, lo que estará pasando con ella. Tal vez los doctores le hayan dicho, mira, tenés que caminar, tenés que hacer esto, tenés que ejercitarte y todo, tal vez. Pero como ustedes pueden ver, alguien que está en una etapa terminal, pues raramente tú la vas a ver, puede pasar, no estoy diciendo que no, pero raramente la vas a ver caminando bien en un parque. Entonces, como que no concuerda. O sea, por eso que le decía que entre comillas, porque no concuerda absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es aquí el detalle grande? No nos enfoquemos tanto en la esposa de Portillo Cuadra, porque ella pues no está tanto en el ámbito político ni nada, y bien pocos la conocemos. El problema no es ella, o lo que tenga o no. El problema es que Portillo Cuadra es un funcionario público. ¿Por qué le digo esto? Y estoy de acuerdo con Walter Araujo. Porque Portillo Cuadra está obligado a ser 100% sincero a qué es lo que va a hacer a los Estados Unidos. Porque sí puede pedir permisos y, pero él tiene, mírenme, quien le paga a Portillo Cuadra es los impuestos de los salvadoreños. O sea, el salario de Portillo Cuadra viene de que los salvadoreños tienen que pagar los impuestos. Entonces, quien es el jefe de los diputados es el pueblo salvadoreño. Por ende, Portillo Cuadra está en la obligación de ser claro a qué es lo que va a hacer a Estados Unidos porque el salario se lo están pagando los salvadoreños. Entonces, Portillo Cuadra tiene que dar, como Walter Araujo bien lo dijo, o sea, es responsable de detallar qué es lo que va a hacer, por qué se va, porque él es empleado de los salvadoreños. Diferente fuera que Portillo Cuadra trabajase en una empresa privada en el cual vos no tenés que dar cuentas a nadie. Pero en este caso los diputados tienen que dar cuentas al pueblo salvadoreño porque es el que le está pagando su salario. Entonces, ahí es que yo miro el problema y ahí es donde yo me doy cuenta de que Portillo Cuadra no está bien claro, se nota que está mintiendo porque a su fracción le dijo una cosa, luego aparece algo totalmente diferente, o sea, él estaba enfermo supuestamente, ahora la esposa, y no hay claridad y no solamente eso. Casualmente Portillo Cuadra desaparece de la Asamblea Legislativa cuando agarraron preso al corrupto de Alberto Romero, que también es un arenero. Entonces, o sea, se mira bien extraño para mí que casualmente cuando agarran al diputado Alberto Romero desaparece Portillo Cuadra, le dice una cosa a los areneros, luego se revela de que está por causa de que la esposa tiene una enfermedad con etapa terminal, pero en la foto nosotros vemos de que no se le nota que ella está en una etapa terminal, se le nota muy bien, se le nota que están sanos los dos, a pesar que sean fotos, o sea, usted puede ver de que están sanos los dos, y el problema es que Portillo Cuadra no explica, y los salvadoreños, él sí tiene que dar explicación a los salvadoreños porque son los salvadoreños los que le pagan el salario, o sea, hasta los que trabajan en la empresa privada tienen que dar cuentas que es lo que van a hacer, ya no digamos un funcionario público como lo viene haciendo un diputado, en este caso René Portillo Cuadra, entonces lo que pasa es de que los salvadoreños son exigentes, o sea, el pueblo salvadoreño se ha vuelto bien exigente que necesita saber, por eso que a los diputados de nuevas ideas el pueblo salvadoreño los tiene así, los tiene así, y el pueblo salvadoreño se enoja con los de nuevas ideas porque, o sea, tienen que ser transparentes porque son el pueblo bien exigente, entonces al Portillo Cuadra no dar las especificaciones claras de lo que exactamente va a ser queda todo como que si fuese una mentira y ahí es donde está el problema bueno, estará enferma ella o no por la foto se mira que no aunque con una foto no puedes decidir todo pero sí se mira mal de que el diputado Portillo Cuadra, René Portillo Cuadra no esté siendo transparente y no esté aclarando exactamente porque el problema es el silencio porque fácil, él tiene redes sociales, él tiene Twitter, o sea, él fácilmente puede decir pero el problema que no lo hace y esto crea, esto crea que todo mundo hable y obviamente como Walter Araujo bien lo dijo, o sea, Portillo Cuadra era parte de un sistema corrupto que le llevó dinero a las pandillas y que él obviamente sabía y es lo que el pueblo salvadoreño está exigiendo que se haga algo porque como usted lo hubiera observado ¿cuánto tiempo es de cárcel? estamos hablando de 30 años para arriba entonces se nota que Portillo Cuadra utilizó excusas para escaparse del Salvador y a saber qué está haciendo aquí o que así lo político, aquí lo otro, no sabemos pero muchos salvadoreños incluyéndome yo mismo puedo casi, casi asegurar que yo dudo que Portillo Cuadra regrese al Salvador entonces ahí va a quedar o sea, se va a hacer más grande el problema para él porque, o sea, viene por algo por una enfermedad de la esposa y que desaparezca de la noche a la mañana no sé, pueblo salvadoreño díganme usted qué opina yo, según la información que da a Walter Araujo porque esta es fuente de Walter Araujo pues yo miro de que esta información que los areneros le dieron a Walter Araujo todavía, todavía empeora esto empeora porque no refleja lo que exactamente vimos en el parque de Balboa Park allá en California o sea, nada coincide entonces se nota que Portillo Cuadra según se ha visto así se nota que fuese una mentira porque pues a ella la podemos observar y no se le mira mal o sea, se le mira bien entonces bueno, no sé tal vez Dios hizo un milagro ahí pues ya está bien y todo pero, o sea, no sabemos no sabemos pero el no saber el no saber la realidad de un funcionario público que el jefe del pueblo salvadoreño ahí es donde está el problema y ahí es donde siento de que se le está viniendo todo a Portillo Cuadra por ese simple sencillo de que utilizan las mismas mañas de antes de que todo por debajo de la mesa y el pueblo salvadoreño allá que el pueblo salvadoreño se las arregle y yo hago lo que quiero se nota que todavía está utilizando las mismas mañas de antes o sea, se le echa de ver se le echa de ver bueno señores déjenme saber usted qué opina usted cree que Portillo Cuadra de verdad está aquí porque la esposa tiene un estado terminal de su salud usted cree que fuese mentira yo opino de que es mentira porque no no se refleja no se nota y la falta de transparencia del diputado pues también bueno señores muchas gracias por haber visto este video y recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a decirle señores gracias mira mira el chuchito salud salud